Con gran presencia de padres de familia y acompañantes en general, se jugaron dos finales de divisiones menores de los campeonatos municipales de baloncesto. El primero fue en la categoría para infantil mixto y el segundo en infantil masculino. Los dos quintetos finalistas fueron Colpresentación y la Escuela de Baloncesto de Río de Oro. Los locales, en el primer encuentro, ganaron 18 cestas a 10. Gabriel, muchas gracias por estar acá y primero que todo, darle la honra y la gloria a mi señor Jesús, que él es el que me apoya, me impulsa y me da fuerza para seguir adelante. Esto es un proceso que empezamos en el colegio la presentación, un apoyo total de los padres de familia. Hemos logrado el primer puesto, pero como le digo yo a los niños, segundo, tercero, cuarto, todos son ganadores en esta categoría, Gabriel. ¿Por qué se juega mixto, Gustavo? Resulta que los equipos de la presentación sí tuvimos la cantidad para sacar femenino y masculino, lo jugamos así. Los otros equipos pidieron el permiso, en reunión se llegó a un acuerdo que sacaban mixto porque no les alcanzaba para lo que hizo la presentación. El ambiente que se vivió en esta final fue de alegría, expectativa y mucha emoción de los espectadores y de cada uno de los basquetbolistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!